a amigos de jordan con 55 bienvenidos a un vídeo más ya estoy un poquito mejor de la garganta y miren nada más lo que nos encontramos una pirámide de monedas de 10 vamos a empezarle de una vez a ver qué tan difícil está la primera uy cayó mal la primera moneda amigos vamos a darle oración a más según yo tiene que estar justo cuando le eche a ver uy rebotó por poquito a ver entonces vamos a estar mucho antes ahí ok hay que yo bien ok veo que se mueve poquitito yo creo que si podemos empujarla entonces ya cuando toque el borde va a ser lo difícil gente a ver si nos sale chido la jugada vamos a dar una más no quiso entrar la moneda a ver nos esperamos una dosis a ver con esta uy esta no quiso entrar de ninguna manera ya entró eso que hasta ahorita entró eso que vamos a darle muy buena avanza una otra que no quiso entrar aún no más bien avánzale avánzale ok ya viene este de 500 hay varios billetes en el que no había tantos ok esta no quiere entrar tampoco de ningún lado a ver si creo que este torre va a estar bueno esta pirámide va a estar fácil vamos a darle una más bien dale uy no se deja vamos una más más bien va a ser vamos contra el triángulo no vamos a llamar la pirámide no vamos mejor contra la pirámide aunque no sea una pirámide pero vamos contra la pirámide para que estemos más bonito el título ok ya alcanzó a entrar esa moneda perfecto empujamos empezamos empujando cambio vamos a ver una más uy esa cayó muy rápido chale cayó demasiado rápido a ver me espero esa se quedó atrada viene moneda doble a que mentira por una pestañita no alcanzó a subirse esa moneda aquí vamos una más tardan están tardando en caer están tardando en caer yo creo que entonces vamos a meterlas desde aquí esa está perfecta muy bien movemos poquitito más poquitito más avanzando esa pirámide uy casi la he hecho a ver aquí que está con la doble para asegurar hija de tu madre cayó muy antes estas atoraron y tardaron en caer chale y esta no quiso entrar por ser muy dorada amigos ya saben que a esta máquina no le gustan las monedas doradas vámonos uy empujamos bien eh el cambio salió muy fácil así que no creo que esté tan levantado del último escalón aquí vamos una más cae rápido cae rápido bien uy por una pestañita amigos sigo creérmela que solo por una pequeña pestaña no avance esto empújale empújale nada eh ah si pero cayó encima de otra eso que empújale empújale vamos avanzando muy lento con los billetes de acá pero en el mínimo acá son dos mil pesotes así que pues se puede eh en la pirámide solo hay dos mil quinientos antes le ponían cuatro mil pero yo creo que no le convenía mucho al señor vamos a seguirle bien dale uy cerca cerca nada eh qué onda qué mala onda eh que caigan así dale dale no se atoró vamos a intentar desatorarla ya esa cayó demasiado rápido no sé qué onda y esa ah amigos les digo que si ponen fuera todas quedan atrás de la torre pero esta máquina sepa cómo se las arregla para hacer que no caigan a mi ritmo estas monedas empujamos no se subió de acá nada amigos una más dale 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 vamos a darle una más no se deja eh vamos a dar un poquito más cambio una doble caigan rápido bien cayó mínimo una bien no empujamos mucho eh a ver si desatorla ahorita ahí están desatoradas cayó una perfecta empujamos ok perfecto y esta no alcanza a subirse para empujar ese de 100 eh se está subiendo justo detrás de las monedas rápido rápido caigan rápido caigan buena viene una doble y uy casi ese de 100 avanza al borde eh esta no quiso entrar vamos a empezar aventando una más oh pero que rápido porfa dale y se sube y se sube nada amigos aquí vamos una más bien ok mínimo veo que va avanzando eso me me eleva un poquito el ánimo porque si estas monedas están caindo muy mal eh vamos dale dale uy con eso con eso viene este de 500 es el de 200 eh chance cayendo empujamos ese de 100 aquí vamos tenemos a esperarnos y justo aquí y se atora la moneda como no vamos una más ay no que mentira de máquina siempre me aplica esa esta máquina vámonos bien uy cerca una más gente y luego me encontré una caja de bonobon bien deliciosa de fresa en 80 pesos ahí en el en el sams estaban eran 30 bonobons ya tengo con que elevarme el azúcar para cuando amanece con el azúcar baja no están bien deliciosos gente hasta se me antojan comérmelos pero no los guardes son exclusivamente para cuando tengo el azúcar baja en la noche porque me ha pasado varias veces que me desperto como a las 5 de la mañana con el azúcar baja y es como de no tengo nada para subirme lo rápido y ya tengo mi chocolatito al lado listo para dar listo para llevarme el azúcar y poder dormir de vuelta a gustito vamos a dar una más una dos ay que mentira vamos a dar una más pero si no me la creo 30 chocolates en 80 pesos men bueno imagínate si los vendieran que me compro una caja de 30 y los vendo que en 10 pesos cada una andaría sacando unos 300 pesos por cada caja ah que es la canción que les cuesta caer justo atrás bien así que te cuesta maquina que te cuesta mandarme las monedas así una más una dos buena uff una más no no necesito entrar esa amigos aquí viene una dos y dale dale bien empuja uy aquí está levantado eh siento que está levantado este borde si no se decía no hubiera bajado fácil empujale empujale bien no el 200 se va a quedar ahí abajo esperemos que no gente vamos a hacerle del lado izquierdo para tratar de liberarla antes de que se atara ahí en el borde espero que seguimos empujando esta pirámide vamos a seguirle una más una dos y bien dale bueno no que mentira que rápido que rápido bueno no movimos mucho esa torre vamos a meter las monedas que no se quisieron meter del lado derecho aquí vamos una dos y no se metió no se metió y esta si se metió no se quiso meter tampoco no estas dos no pues van para van para el camión yo creo ahora vamos a agarrar un poquito más cambio reparamos la munición y vamos a seguirle ah ahí se subió no es cierto bien uff una más nada sigamos echándole del lado izquierdo aquí medio se atoran pero tardan mucho en caer o sea se desatoran al mismo tiempo pero eso hace que tardan en caer un segundito más ah mira esa cayó muy rápido eso me gustó como cayó uy uy que mentira por una pestañita amigos no amigos no se está dejando esta máquina esta máquina no se está dejando dale con eso con eso empújale bien va avanzando perfecto va una más uy 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 viene el de 200 se me olvidó que estaba echando la del lado izquierdo para empujar esta hacia acá pero sigue ahí atorado eh no se ha movido vámonos no que mentira que se subió también ahí no por qué todas caen ahí por qué no que basura eh hola hijas de tu madre no es ni la máquina ok gracias dale dale empuja casi caí ese cambio no amigos que mentira eh que esté pasando esto empújale empújale buena uy 200 el de 200 haber caído un poquito más acá si no se empuja ese de 100 para nosotros eh vamos a darle bien dale 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 ese de 100 no se quiere dejar caer eh empujamos perfecto uno más allá viene no ese subió que mentira bien 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 empujamos mueve esa ok se movió un poquito la pirámide de hecho ya viene eh ya mero toca el borde la punta de esta pirámide vamos a darle una más bien empuja nada voy a echar una doble uy solo cayó bien una pero mira nos sirve nos sirve empujamos el de 200 uy creo que el de 200 va a caer primero eh o mínimo nos ayuda a tomar ese de 100 bien dale 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 bien vamos a darle una más buenísima uy cerca dale dale buenísima no me la puedo operar dale ya el de 100 bien mínimo quiero acabar esta parte ganando un billete gente y no se deja esto mínimo ganar un billete con esta parte pero no se esta dejando la maquina eh con esa con esa dale uy que onda con estas monedas amigos no me andan queriendo el día de hoy bien bien buena avanza 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 buenísima viene un empujón doble y las dos se subieron que mentira ok la del medio ya se quitó ya solo uy ya va a tocar el borde la pirámide dale 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 una se deja con las puertas del lado derecho para empujar por el medio uy si cae yo en medio mira ya empujamos más por el medio ponemos camisito perfecto ya este de 100 ya va a caer ya va a caer ese de 100 estoy seguro ya mínimo para acabar con esta parte una más dale bien este de 100 nomás no se mueve eh que mentira aquí una más por qué por qué solo requiero una moneda que empuje ese de 100 amigos nos quedan estas en el platito vamos a darle si no ahorita agarramos de abajo para mínimo llegar a los 15 minutos a ver si con esta máquina no se puede eh bien dale dale empuja 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 que mentira esta no quiso entrar vamos a meterla del lado derecho tampoco quiso entrar del lado derecho que porquería nada que porquería de máquina amigos eh vamos a agarrar estas 4 ya para acabar vale aquí vamos rápido que hay que hay que hay bien ay por qué por qué por qué insistes en hacerme eso máquina fea hija de tu madre y la última no entró ok vamos a echar esta ultimita y esta del lado derecho hija de tu madre no tampoco quiere entrar esta ok esta la dejamos fuera y a ver si alguna de estas quiere entrar gente aquí vamos una dos y esta si entró nomás entró esa y entró mal para acabarla de fregar no amigos no quiero entrar estas también las dejo para mí para después y vamos a despedirnos otra vez agarrando últimas 3 vale ahora sí nos despedimos gente con estas 3 va a ser lo que pase aquí vamos a ver si esta máquina quiere que nos llevemos un billete aunque sea para esta parte por lo que veo no eh por lo que veo no hija de tu madre ok una más para desatorar esta ah no ya se desatoró y cayó bien pero no empujó nada pero bueno gente nos vemos en la siguiente parte vamos a sacar esta de miniatura que se ve bien preciosa esta pirámide y nos vemos hasta la siguiente chau chau amigos bienvenidos a una parte más de la pirámide de 10 ya cambié otros 2000 porque la verdad si se ve que podamos ganar esperemos no equivocarme y pues vamos a echar la primera moneda ayer la máquina nos troleó feo y no nos quiso dar ese de 100 la primera moneda no entró por cierto ya entraron dos ahora ok empujamos la máquina no nos quiso dar ese de 100 y el de 200 se lo quedó ahí para ella supongo así que pues bueno ya nos podemos despedir de ese de 200 pero mira uy justo eh justo el de 500 va a salvar el día no avanzamos mucho pero la pirámide también ya está aquí en el tope ya no más falta irla empujando poquito a poquito amigos hasta que caiga solita así que yo creo que por mientras ahorita si nos podemos enfocar ya más en los billetes para ver si podemos sacarlos y que la pirámide siga avanzando de hecho sigue aquí en medio esto para que la mayoría de monedas caigan en medio según vamos uy una más una más bien buenísima buenísima ya viene este de 100 y eso que le echamos del lado derecho eh que payasada y cuando le están echando del lado izquierdo no avanzaba nada de esta parte viene el de 1000 también no lo había visto vamos a la doble uff bueno ya viene eh ya viene vale bien bien uy buena y no se quiere dejar caer ese de 100 eh ese de 100 no se quiere dejar caer amigos que rápido que rápido que rápido que rápido no no se deja eh pero por que por que a ver le voy a echar mucho antes ok funciono bien el de 1000 le empuja el de 100 no empujo nada ya 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 cae pensé que no iba a caer y también viene este de 200 Pero bueno gente, empezamos los primeros dos minutitos del video con este de 100 tan bonito y precioso Y pues vamos a seguirle que ya viene este de 200, así que pues vamos a seguir echándole al lado izquierdo A ver si cayó bien la moneda, ok, cayó de este lado, no sé por qué Tardó mucho en caer, pero miren igual empujamos, perfecto Dale, dale Uy, buena, buena, ya va avanzando la pirámide, ya va avanzando esa pirámide Vámonos No, y se subió A ver, aquí vamos a darle una más Bien Uff, uff No se deja, eh Una más Vámonos No, el de 200 se está regresando, eh No quiso pasar esa moneda Ok, sigamos No, tampoco del lado derecho Ni volteando la del lado A ver Ahí está, volteando la del lado centro Y entre las dos se la arreglaron para no caer ninguna bien Excelente, eh, excelente Excelente esta máquina Buena, vámonos, ahora sí Bien, dale, empuja, empuja, empuja Ese de 200, no nos quiere, amigos Uy, veo que la pirámide se está desarmando, eh Poquito a poquito se está desarmando esa pirámide No, que mentira Suele Dale, dale, dale Ahí está, amigos Uno de 200 Bueno, hay que grabar porque eché la moneda antes Ah, no pasó nada Aquí tenemos uno más, amigos El de 200 Ya lo tenemos con nosotros Enfoca cámara El de 200 pesitos Ya llevaremos 300 de ganancia Como quien dice Y ya viene este de 500 del lado izquierdo Pero quiero echarle del lado derecho Porque la pirámide se está deshaciendo Así que Pues que se le salga de los dos lados mejor, ¿no? Vamos a darle Empuja, empuja Sirve que también tomamos ese de 100 Uy, no quiso empujar nada esta cosa Bien, empújale, empuja Ya va avanzando Ese fue un triple empuje para la pirámide, amigos Tal vez eso nos ayudó mucho Ah, tenía que ser, obvio Que la moneda cayera re mal Buena, empujamos Bien Se atoró la moneda Pero cae Ah, hija de toda tu madre Miren mi cajera Ese hubiera sido un duble empuje Pero esta máquina nomás No quiere cooperar conmigo Mira Uy, buena Dale, dale, dale Buena Nada, eh, nada Aquí vamos a una más Ok, no Se quedaron paradas de mano Bueno Vámonos Bien Ok Vamos a echar una doble, eh Yo creo Y no quiso entrar la moneda doble Pero mira, igual cae yo bien esta Empujamos esa pirámide, amigos Empujamos esa pirámide Que no se puede dejar Dale, dale, dale Perfecto Nada, eh Aquí vamos una más Una, dos y Bien, bien Pensé que tumbábamos ese de cien, eh Pensé que tumbábamos ese de cien No se está dejando, amigos No se está dejando Vamos a darle una más Bien, dale, dale, dale Ahí está el de mil No No, 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 no Tú no, tú no te quedes ahí El de doscientos está bien Pero tú no Tú no menos tú, güey Chale, ese de mil Se va a quedar ahí, gente Esperemos que no Esperemos poder liberarlo ahorita Aquí vamos una más Qué mentira Que caiga así Vale, dale Vale, dale No, que no caías No, el de mil, amigos Me está Me está cayendo mal Que se quede ahí Ah, caray Voy a caer más cambio Y aquí tenemos El de cien, gente Ya cruzó el borde La primer filita, eh Ya cruzó el borde Vamos a seguirle echando Antes de que decida regresarse Por alguna extraña razón Vamos a echarle de la izquierda De una vez Por empujar Este de quinientos, ok Vamos a recorrer esto hasta acá Y vamos a echarle Y las dos cayeron mal Qué porquilla, eh Ok, dale, dale Bien Una más Bien Tampoco más el de quinientos Ya viene para abajo Ya viene para abajo Ese de quinientos Vamos a tener la cámara así Para que se graben los dos Bien Uy, buenísima Ahí está Acomódate, acomódate, acomódate Ahí está Ya cayó Qué bueno que no quitan La toma de ahí, gente Ah, caray Y el billete Ah, no lo veo Ah, caray Eh, amigos El billete Desa... Desapareció Ah, caray ¿Dónde está? Amigos ¿Qué onda? Ni siquiera lo veo Aquí abajo, eh A ver Yujú, billete Bueno, el billete Es mago Y desapareció Amigos A ver si ahorita aparece Cuando caiga algo Algo de cambio Ahorita lo mostramos No sé qué onda con el billete Eh, desapareció Pero bueno Sigamos echándole A esta pirámide Que ya va a caer Es la primer torrecita Vámonos Uy, viene, viene ¿Qué onda con el billete Desapareció Amigos Ah, no, venga Si le voy por aquí No, eh Ok, vamos a darle Una más Empúcale Una más Bien, cerca, cerca, cerca Vamos a darle Estas no quisieron entrar Del lado derecho Vamos a meterlas Por el lado izquierdo Y ninguna cayó bien, eh Ah, no, mira No, tampoco Ah, qué mentira Que hagan eso Pero bueno Vamos a darle Ya viene este de 500 A ver si no se desaparece Como el otro ¿Qué onda con el otro? ¿Dónde que yo? Dale uno más Buena, 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 buena Dale Ankara Messi Ankara Messi No Nada Una más Bien, empujamos Tocamos cambio Aunque sea Ni el cambio, eh Ok, nada Amigos Ya me preocupes Sigue sin salir el billete Y ya se nos acabó El cambio, eh Vamos a darle El cambio de abajo Ya se acabaron Los 2000 Dale Empuja, empuja Bueno, bien de cambio Bien de cambio Uy, buenísima Aquí viene un buen empujón Nada, eh Y de acá A ver si este billete Sí cayó conmigo Ah, miren Este sí cayó, gente ¿Qué onda con el otro? Desapareció Aquí tenemos el de 500 Llevamos Estos cuatro premios Llevamos estos cuatro premios Yo creo que para terminar Con esta parte Vamos a acabarlos El cambio de abajo, gente Y ahorita Yo tengo con el de 500 Que está desaparecido Porque sí ¿Qué pedo? Desapareció Vamos a seguirle Vuelo más Por favor Que hay bien Hija de todo Bien Perfecto Así me gusta Uy No empujamos, eh No No Qué mentira Dale, dale, dale Qué mal me cae esta máquina Dale, empujamos Mira el de 1000 Una más Dale, dale 1000, 1000, 1000 Aún nada Ah, bueno Mínimo Se acomodó Esa Se la tragó La máquina A ver Aquí vamos Vamos Dale, le sacamos Camisito Solo que hay uno Amigos Ya se nos ha acabado El cambio Y nada más Nos queda esto Bueno, vamos a terminar Con esto, gente Y ahorita Vemos que ande Con el de 500 Bueno, más Va la última Ok Tenía que ser la última Cayendo mal Obviamente Pero bueno, gente Nos vemos En la siguiente parte Como pueden ver La torre Ya va A caer Y el de 500 Pues desapareció Por mientras llevamos Estos billetitos Llevamos como quien dice 1400 Nos vamos Hasta la siguiente parte Y vamos a dejar Esta miniatura Que se ve así bonito Es la que se ven Los billetes ¿Verdad? Así miren Así que se ve bonito La miniatura Hasta la próxima Amigos Chao Chao La miniatura La miniatura La miniatura Gracias por ver el video.